Seguimos en Punto de Partida, nos visita el presidente del Consejo Municipal de Santa Fe, Leonardo Simoñelo, para charlar sobre distintos temas que hacen a la vida de Santa Fe, pero también para charlar de política, ¿no? Un momento distinto de Argentina, un momento distinto en el sentido de un cambio de gobierno en el plano nacional, pero también cambios en lo local. ¿Cómo estás, Leo? Gracias por estos minutos. No, por favor, gracias a vos. Bueno, mucha tela para cortar del nuevo escenario político. Diego, tomando lo local y lo provincial, ¿qué lectura haces de estos primeros seis meses con gobernador e intendente reelecto en este caso? Bueno, desde el punto de vista de la gestión, me parece que el gobernador le ha puesto una impronta muy importante a lo que va a ser la materia de obra pública. por ahí es una persona que conoce de eso y va a ser de la obra pública su eje de gestión, inclusive habiendo conseguido los fondos necesarios, como por lo menos arrancar más las deudas que el gobierno nacional tiene. Me parece que la gestión del IFCHI, más allá de su perfil, que por ahí es distinto a los gobernadores anteriores, va a avanzar en este tema y creo que le va a venir bien a los santafesinos. En el caso de lo local, muy condicionado y habrá que recordar los primeros cuatro o cinco meses de esta gestión que estuvimos rodeados de problemas hídricos, en donde fue muy difícil tomar decisiones, ejecutar la planificación. Tuvimos las cuatro situaciones más complejas de lo hídrico, que son la crecida de los dos ríos, más lluvias, más crecimiento de napa. Esto nos tuvo un poco condicionados a la hora del gobierno y encima ahora con una ciudad que tiene que recomponerse de esto. Realmente fue una situación excepcional, todavía tenemos evacuados, hay que decirlo, porque pareciera que todo terminó, pero esto no es así. La pretensión nuestra es que esos evacuados sepan que no pueden volver al mismo lugar, que tengamos un reordenamiento territorial, que la gente vuelva a lugares seguros. Te pregunto al respecto, ¿se puede llegar a un acuerdo que me parece que sería lo más conveniente, con el vecino que interprete que su situación es de vulnerabilidad y que el Estado interactúe de una manera ordenada en ese sentido? Claramente hay, a mi modo de ver, dos tipos de situaciones. Aquella que la persona está acostumbrada a un lugar, nació, vivió, creció, trabaja en el mismo lugar, ha convivido con el agua, convive con el agua. Yo recuerdo cuando no había defensas, había muchísimos más sectores que convivían con el agua y se retrocedían cuando el agua crecía. Y después otros sectores en donde claramente si uno le muestra un lugar, una casa, una posibilidad de desarrollar su vida, lo van a elegir. De todas maneras, en cualquiera de las dos opciones tiene que primar dos factores. Uno, el tema de la seducción. Esta es una cosa que no se debe hacer por la fuerza, no se puede hacer por la fuerza. Pero el otro, el convencimiento de todos, de todos, de concejales, diputados, intendentes y demás, que no es para nada conveniente que una persona viva en un lugar en donde el lugar lo tiene el río. El mismo vecino también, el convencimiento del mismo vecino. Bueno, por eso. Pero lo que pasa es que a veces hay sectores políticos que, por ignorancia, por lo que fuere, alientan o yo recuerdo cuando nos pedían algunos sectores que llevemos colchones a lugares que estaban inundados, era imposible porque el colchón no iba a durar ni siquiera 10 minutos. Entonces, bueno, por ahí se confunden las cosas. Pero, bueno, al margen de esto, hay muchas obras en marcha. Yo tengo expectativas de que esta vinculación del intendente con lo nacional le traiga a la ciudad una serie de inversiones importantes que necesitamos. Continuar con el tema hídrico. ¿El acuerdo capital, cómo funciona en este esquema? Bueno, el acuerdo capital es parte de las inversiones que tenemos comprometidas, en este caso con el gobierno provincial. Algunas ya van marchando, otras van más lento, pero bueno, estamos en tiempo de ejecución. Pero si se cumple el acuerdo capital, más lo que tenemos pensado con el gobierno nacional, creo que vamos a tener una inversión muy importante en estos tres años. Pero, insisto, hoy el problema es resolver cómo ha quedado la ciudad. Yo no le puedo hablar a la gente de acá a dos años cuando realmente la situación, por ejemplo, de las calles, ni que hablar de las calles de tierra, o aquellas calles con mejorado y demás, han quedado destruidas, o las propias calles que transitamos en el centro de la ciudad con pavimento. Es difícil atender la coyuntura, Leo, también teniendo en cuenta que estas emergencias hídricas se van a suceder. No sabemos con cuánto paso es temporal. Yo espero que con la recurrencia de esta magnitud sea de alguna buena cantidad de años. Sí, todos esperamos lo mismo. No, pero realmente hay que tener en consideración, miren, el Paraná estuvo durante tanto tiempo, poco menos esta vez, pero en el 83, todos recordamos el 83. Bueno, esta vez tuvimos cuatro o cinco meses de Paraná por arriba de los seis metros. Tuvimos una crecida de ensalado del tipo que tuvimos en el 2003, o sea, y todos recordamos el 2003, pero a la vez tuvimos mucha lluvia, récord en este tiempo y napas altas. ¿Por qué napas altas? Y porque durante mucho tiempo tuvimos los ríos altos, entonces fueron llenando las napas. Eso genera la imposibilidad de poner una máquina. Pero bueno, ya no son excusas, tenemos que conseguir los recursos y recuperar la ciudad para que, bueno. Yo creo que hay otros sectores, no son solo los físicos, fíjate vos el tema del comercio, son muchos los sectores. Ni que hablar el cordón fruto-hortícola, ni que hablar la industria, es decir, son muchos los sectores que se vieron afectados durante mucho tiempo. Encima, en este cambio de gobierno, que para bien o para mal, más allá del paladar de cada uno, ahí se generan niveles de cambio macroeconómico. Sí, sí, sin entrar en el análisis político. Hay un cambio de coordenadas económicas. Exactamente, hay cambio de tipo de cambio, son realidades que existen. Tarifas. Tarifas, quita de subsidios, entonces, bueno, esto es una situación en donde todo el mundo espera el segundo semestre, espero que el segundo semestre realmente sea con baja de inflación, con estabilidad y con un poquito más de crecimiento. De crecimiento económico, claro, claro. Entrando en el terreno local, legislativo, hay distintas iniciativas que se están llevando a cabo, más allá de esto que mencionabas del plan urbano, de cómo se va reacomodando el Estado municipal frente a la emergencia hídrica. Digo, hay un proyecto particularmente que se ha dado a conocer que tiene que ver con las caries urbanas. ¿De qué tratan? La caries es una metáfora, tiene que ver con estos inmuebles gociosos. Nosotros tenemos un proyecto en la cabeza de la ciudad que tiene que estar en continuo movimiento. Y hay lugares, inmuebles, que están en un letargo permanente, abandonados hace mucho tiempo, y muchos de ellos generan un impacto negativo en el entorno. Esto no solo en el micro y macro centro, sino en otros lugares. La idea es... Hay un emblemático en San Martín y La Rioja. Bueno, pero por lo menos en ese ya sabemos lo que sucede. Tenemos una sentencia judicial, hay un litigio con los dueños y demás. Pero hay otros que van a poder llegar a ser caries urbanas. Imaginémonos qué va a pasar dentro de un tiempo con el Plaza Rit, si no hacemos algo y si los dueños no hacen algo. Entonces, la idea es gestionarlos especialmente desde el Estado, darle una oportunidad a esos inmuebles. No estamos hablando solamente de mayor presión tributaria o algún tipo de sanción o multa, porque en algunos casos ni siquiera las veredas se hacen, sino también alguna serie de estímulos. Creemos que el Estado tiene que estar activo a la hora de llamar a la persona y decirle, bueno, cuál es el problema. Es un problema jurídico, un problema hereditario, es un problema de falta de inversión, pero cuál es el problema en el que nosotros necesitamos movilizar esta situación. Así que, bueno, algunos podrán servir para renacer, algunos tienen que tener valor patrimonial, otros pueden tener algún fin social. ¿La legislación plantea un diagnóstico conjunto y después alguna acción? Acciones disuasivas, por decirlo de alguna manera, y acciones de estímulos. Lo tenemos de las dos. Y lo que también estamos pretendiendo es que la legislatura, a través de algún proyecto de ley, permita que todos estos inmuebles que tienen un tiempo muy largo de abandono, con un montón de faltas, y demás, sean susceptibles de expropiación de última, como una necesidad pública. Porque no podemos permitirnos que estos lugares, que tienen todos los servicios, porque tienen gas, transporte, pavimento, agua potable, cloaca, estén subocupados. Sí, sí, es un contrasentido socialmente hablando, ¿no? Exactamente, también hay que darle el valor social. Es un desperdicio. Sí, sí, claro. Cuando, obviamente, la ciudad y la gente lo necesitan. Sí, 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 con tantas carencias que tiene la comunidad, sobre todo los sectores más desprotegidos. Y otro de los temas, volviendo a la emergencia hídrica, Leonardo, tiene que ver con el tratamiento de los reservorios. ¿Fue estudiado esto recientemente? Sí, sí, nosotros faltaba una vueltita más de tuerca en el reglamento urbano, que era determinar exactamente cuáles son los reservorios. El reservorio, para que entienda la gente, es donde se acumula el agua, es un lugar en donde se tiene que acumular el agua. Tuvimos algún problema en la costa en un momento, cuando alguien denunció que se había roto una defensa, y en realidad era el agua que caía a un lugar, y tiene que estar ahí durante un tiempo, muy probablemente hay que poner una bomba. Una denuncia falsa era. Bueno, por eso, pero en realidad lo que era es un lugar donde tiene que estar el agua, pero también tiene que estar señalizado, también la gente, el vecino, tiene que saber que ese es un reservorio. Entonces, un poco, esto fue la modificación. Y otra cosa que planteamos es un nuevo reglamento de urbanizaciones. 40 años tiene el reglamento de urbanizaciones, y nosotros queremos reglas claras. Que los urbanizadores urbanicen, porque nos interesa que inviertan, nos interesa que la tierra empiece a dividirse en materia de dueños, y que podamos acceder al terreno propio, a la casa propia. Pero se acabaron estas urbanizaciones, o por lo menos se tienen que acabar, en donde yo vendo este terreno, lo divido en 100 lotes, no hago calle, no hago cordón cuneta, no hago cloaca, no hago retardores pluviales, no pongo ningún tipo de servicio, y después me quedo con el papel, un boleto de compra-venta, o eventualmente una escritura, pero lo único que puedo hacer es una casa, no puedo entrar, no puedo salir, no puedo tener ningún servicio. Ahora también hay una, más allá del Estado, que evidentemente la responsabilidad más importante es del Estado, ¿no?, en aprobar o no una urbanización. Digo, también hay una responsabilidad, lo charlábamos con los vecinos de Colastiné, propia, digamos, porque, a ver, estamos habitando lugares... En este caso, hay una discusión... En el caso de Colastiné es todo un... Porque, a ver, hubo un problema de recarga del sistema hídrico de un lado de la defensa y descarregaba, entonces, por el lado, por el otro lado, por el lado urbanizado, entonces, napas altísimas, cotas muy bajas. Bueno, hemos de... Esto, digamos, a futuro debería ser de otra manera, no tendría que urbanizarse... Luis, Luis, pero decidimos vivir entre defensas. Ese es un tema, ¿no? Esto se decidió en los años 90, se decidió vivir entre defensas. La ley dice que hay que hacer en palafíticos a determinada altura. Mucha gente había construido antes o construyó después fuera de la norma. Entonces, yo creo que hay que quitarle un poco de hipocresía a este tema y decir un poco lo que vos estás planteando. Ocupamos el cauce del río, con napas altas vamos a tener problemas. Lo importante es tomar las precauciones en construcciones nuevas. Me parece muy bien un planteo de la vecinal y algunos vecinos de hacer corredores seguros, porque lo peor que puede pasar es que uno no pueda acceder a su casa y quede absolutamente aislado. Pero bueno, son cosas que a partir de todas estas experiencias vamos a tener que hacer. Claudio, está claro que la responsabilidad central es del Estado que habilitó en su momento, ¿no? Y esto pensando en el futuro. En algunos casos, Luis, porque en algunos casos cualquiera que nos está escuchando puede saber que tiene una casa sin ningún tipo de permiso de obra o sin certificado final porque construyó por debajo de los 16 genes. Entonces, en algunos casos el Estado permitió y creo que no es que estuvo mal, sino que no estaban dadas en ese momento las condiciones de responsabilidad ante el tema. Y en otros casos, algunos particulares hicieron una gran inversión sin ningún tipo de autorización. Hay loteos que no están autorizados. Claro. Hay loteos que no están autorizados. Además, la tierra es un problema en Santa Fe porque no hay mucha tierra. Entonces, la urbanización se fue para la costa en un sentido, ¿no? Sí, los santafesinos probamos de todo. Nos fuimos en un momento hacia el oeste, nos encontramos con el salado. Con el agua, claro. Después fuimos hacia el este, nos encontramos con el... Y en realidad, el crecimiento se tiene que dar hacia el norte, un crecimiento ordenado. Quedan aproximadamente mil hectáreas. No es poco, pero tampoco es mucho. Mil hectáreas vacantes. Estas no son todas... ¿En el norte de la ciudad? En toda la ciudad. En toda la ciudad. A esto hay que restarle un 30% de lo que es infraestructura, calles y demás. O sea que podemos decir que quedan 700. 200 ya están legisladas, que es el famoso parque del norte que propusimos en su momento con el intendente. Por lo tanto, quedan 500 hectáreas para que vivan nuestros hijos, nuestros nietos. Y esto hay que hacerlo de manera ordenada. Y el que quiera urbanizar, le vamos a dar todo el apoyo para que urbanice. Pero lo tiene que hacer con reglas claras. Leonardo, gracias por estos minutos. Bueno, gracias a vos. Seguimos un punto de partida. Se cuenta que desde el origen de la humanidad, fue la madre naturaleza la que nos cuidó, la que nos supo contener y albergar, y la que nos proveyó de nuestros alimentos. 1980 Fuegos del Litoral, el mejor menú de pescados en su escenario natural. Trabajamos en proyectos que incluyen a los jóvenes de la ciudad. A través de propuestas como el Consejo en tu Escuela, Cultura por la Convivencia y el Consejo Joven, buscamos que todos participen de iniciativas que fomenten la inclusión y la tolerancia en los barrios. Consejo Municipal de Santa Fe, proyectando el futuro de la ciudad. El agua es parte de nuestra vida. Conservemosla. Hidroplast. www.hidroplast.net www.hidroplast.net www.hidroplast.net